Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Omar González y el día de hoy nos encontramos visitando Expansión de Herrera en la ciudad de Zacatecas Y bien, aquí vamos a comenzar la historia No se la pierdan, pero antes de comenzar no olviden dejar su like y suscribirse aquí abajo Para que mi contenido llegue a más personas En unos años, una mujer perdió a su hijo Provocando un terrible e incomparable dolor Que la hacía volver cada tarde al panteón para llorar su perdida Se dice que a diario, los panteioneros la veían entrar y volverse un llanto Un mar de lágrimas sobre la tumba de su hijo En la que se recostaba, como si intentara abrazar al joven Ya consigo una vela que sostenía en su mano derecha Para iluminarse cuando el sol se ocultaba Pero una tarde, la llama de la vela se extinguió Al igual que la vida de la señora Pues la vieron entrar al panteón Como de costumbre Pero se dice que ya no volvió a salir Al otro día, el personal del panteón fue revisar y sorprendidos En control a una mujer convertida en piedra Sobre la tumba que siempre visitaba Se encontraba en la misma postura que usaba Para llorar su terrible Pérdida Para llorar su terrible pérdida Seguía sosteniendo en su mano derecha la vela Que iluminaba sus recuerdos Y su rostro reflejaba un inmenso dolor Que solamente una madre puede comprender Quienes visitan la tumba Afirman que la escultura despide calor humano Que puede sentirse Algunos incluso creen que el calor de la mujer de piedra Es tan fuerte Que desciende hasta el interior de la tumba Vamos a continuar este video Aquí estamos en la tumba de la mujer de piedra Se las voy a mostrar un poquito Aquí tienen flores Que según las personas cuentan Que no se marchitan durante meses Otra de las leyendas Dicta que el hijo de una mujer de piedra Era un alcohólico empedernido Y que su madre Resperaba despierto en las noches Para abrirle la puerta Y preparar algo de cenar Pero se dice Que el joven volvía cada vez más Volvía cada vez más tarde Por lo que la mujer Se vio obligada a llevar su vida Por lo que la mujer Se vio obligada A llevar una vida compleja Que terminó acabando con su salud Después de varias noches de parranda El joven volvió a su casa Donde encontró a su madre sobre el piso Cerca de la entrada Había fallecido Por ello Mandó a montar Una tumba peculiar Que reflejara la grandeza de la mujer Que en vida Le había dado todo Esta es la tumba de la mujer dormida Si ven Aquí está la vela Que se mencionó en la historia Que llevaba en su mano derecha Ahí se puede ver completamente A la mujer Y bueno amigos Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que sigan apoyando mis videos Y que no olviden suscribirse Aquí abajo Dejar un like Y activar la campanita De notificaciones Para que cada vez que subo un video Puedan saberlo Yo soy Omar González Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!